Son chicos que han hecho una vida normal, no han sido, como he dicho, terroristas, no han sido guerrilleros, no sé nada. Yo tengo la seguridad que lo han hecho porque yo hice un militante, un gremiado. Un padre o una madre tiene que ir a reclamar esa actividad criminal que han realizado estos individuos. Como nosotros dicen que siempre tenemos un 20 años en el rincón del corazón, así que... Joven guardia, está en guardia, el burgués es insaciable y es cruel. Joven guardia, está en guardia, no le des paz ni muerte. Está en la joven guardia que está matando el porvenir. La victoria se verá, se verá, vencer o morir. Todo sea por la libertad, por la justicia y la bondad. Joven guardia, está en guardia, no le des paz ni cuartel.